Hoy te voy a preparar un brownie pero diferente de aguacate y para esta receta necesitamos 350 gramos de un aguacate maduro, 300 gramos de panela, 100 gramos de harina integral, 4 huevos frescos, 40 gramos de cacao sin azúcar añadido, 80 gramos de nueces y una barra de 200 gramos de chocolate al 60% y después le vamos a añadir también una pizquita de sal. Lo que tenemos que hacer es machacar bien machacado nuestro aguacate que lo vamos a mezclar con nuestro chocolate que tenemos derritiéndose en el microondas y ahora lo mezclamos con nuestro super chocolate derretido que locura y lo reservamos ahora lo que tenemos que hacer es mezclar por un lado nuestros huevos con el azúcar lo mezclamos bien y una vez lo tenemos mezclado añadimos nuestra mezcla de aguacate y chocolate y la vamos a mezclar con nuestros huevos y azúcar hasta que nos quede una mezcla homogénea y por último añadimos ya nuestra harina y nuestro cacao y removemos otra vez hasta que nos quede una masa uniforme ya para rematar nuestras nueces picaditas terminamos de integrar y para el molde 170 grados unos 25 minutos estiramos en nuestro molde le ponemos un toquecito de sal por encima muy poquito unas escamitas de sal y al horno pues ya tenemos nuestro brownie mirar qué barbaridad vamos a cortarlo y te voy a enseñar cómo queda tenés que probar esta receta luego hacemos cuadraditos queda crujiento por fuera y por dentro espero que te haya gustado